La vacuna siempre será una buena opción, pero todavía no sabemos la seguridad. O sea, faltan estudios de seguridad y las personas deben entender, la ciudadana de vacuna tarda años en comprobar. Aquí hay un lote grande, en este momento no es prudente. ¿Por qué? Porque la vacuna sigue en estudios de seguridad. Tanto la seguridad como efectividad la vamos a ver con el paso de los años. Entonces, se pueden querer lotes pequeños como parte de protocolos de estudios, pero un lote grande en este momento no es prudente. O sea, hay que darle chance a los estudios viendo qué tan segura es la vacuna. Pues la vacuna siempre será una clave. Esa vacuna hasta ahora va pasando las pruebas, va bastante bien. Efectos adversos reportados siempre va a haber con todo medicamento. Lo que se está viendo es la severidad de estos efectos y si tienen relación o no con la vacuna. Entonces, hay que darle un poco de tiempo para ver la parte de seguridad antes de tomar una decisión de comprar un lote tan grande.